¿Qué te ha puesto? Nacar, harta, me han hecho el todo, yo solo venía a grabar TikToks ¿Solo eso? ¿Cómo que eso lo hizo? Solo vine a grabar TikToks ¡Mafia rusa! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Ahí en Barcelona, literalmente nieve, parece que he vuelto a Rusia, al ejército ¡Como intentamos de menos mis nieves! ¡Pero aquí hay más nieve! ¡Por fin parece que estoy en ru... ¡Uy Dios mío! Pero bueno, Mafia rusa, comenzamos el vlog de una manera muy práctica, muy extraña Desayunando, así comienza nuestro día Estamos con un amigo que también está un poco muy, pero que muy seco Y creo que hoy te deberías de estirar a la piscina a menos 44.000 millones de grados que estamos ahora mismo ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! porque creo que no tenemos para que pasar tiempo que os ya os ya si es todo hielo que estoy mirando un puñetazo o ojo y no se ha roto para esta vez ahora sí que tenemos hoy partículas de hielo no es muy grueso por así decirlo pero cumple su función al final y al cabo es hielo para eso va a virar totalmente yo pensaba que no las va a tirar tan fuertes a la piedra bueno no me extraña que sepa piedra porque literalmente aquí hay un campo de piedras la cosa es que a ver guau 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 está así está así papi está así por el cerito vale necesito apoyarlo para sacar esto de aquí vale misión apolo 14 como se dice en rusia los juegos de los rusos suelen ser de hierro duele duele mucho duele mucho yo creo que hemos conseguido la misión apolo ahora hay que simplemente vaciar esto y ahora cogeremos una placa fijaros esto es un plato así son los blogs de la mafia rusa suscribiros al canal súper importante pegarle a este botón para llegar a los dos millones trescientos mil y que le pidamos de una vez por todas salir a nadie por lo cual vamos a enseñar esto a todos chavales ahora me mataba ahora real a real que me he matado me matado no Me he matado muchísimo, me he matado muchísimo No sabía que este suelo resbalaba tanto Aquí, de hecho, podrías hacer el Michael Jackson Vale, vale, vale Ya aprendió la lección de que no hace falta Conducir coches de hielo Bueno, coches de... De hielo, ¿no? De ex-hielo porque ya no hay hielo y no hay más La verdad es que la situación está bastante, bastante, bastante chula Porque este está mojado Es Andrea Es Andrea Es Andrea Eh, dime Andrea Hasta aquí, ahora voy a salir de casa, ¿vale? Y voy para la tuya Ah, ¿qué vas para mi casa? Vale, vente ¿En cuánto estás? En un minuto salgo de mi casa Eh, vale, pues te espero, ¿vale? Vale Venga, dale Vale, Maciarusa, va a venir ahora mismo Andrea La cosa es que no tenemos otra chaqueta, ¿vale? De suadera, tengo 10.000 Pero de chaquetas no tengo Cerramos esto y vamos donde está Andrea A ver, ¿qué es lo que quiere? Vale, Maciarusa Paso menos tenemos unos 40 minutos hasta que Andrea salga de su maldita casa La gracia de esto es que no la vamos a esperar como siempre O sea, no le vamos a abrir la puerta Sino que yo creo que la cosa es subirse arriba Pero claro ¿Cómo voy a trepar si esto es más inestable que...? Vale, vamos a hacerlo así Vale, perfecto Estoy aquí Por lo cual, estamos aquí Y si nos ponemos justamente por aquí Yo creo que no se nos va a ver mucho Andrea va a salir de ahí Y nosotros vamos a hacerle una broma Esto sería una Andrea Esto sería una Andrea La hora es cuando ella se meta justamente por aquí Es hacer... Y asustarla Andrea, como he visto, es una chica que mire mucho para arriba Supongo que ahora va a picar Efectivamente Y la cosa vale Voy a tirar una piedra ¿Me está cayendo de pie? ¿Por qué me está llamando? Vale, así que es la hora de hacer lo siguiente ¡Andrea! Tío, ¿a qué más asustas? Eh, me tenías agredado como Arte y Corazón, eh Te he cazado, eh Te he cazado, eh Arte y un corazón, eh Te he visto el corazón, eh Andrea, te he visto el corazón Tú entra, si está abierto Es que soy un gigante, ¿sabes? Ahora, yo, yo es que mi vista es ahora mismo así Yo tengo que hablar por aquí Me voy a caer a la Andrea Si es que, mira, da igual Da igual, yo vengo del ejército Si no me han matado ahí Ya no creo que vaya a morir en mi maldita vida Bueno, Andrea ¿Y para qué vienes sin, entre comillas, permiso? ¿A qué vienes, Andrea? Vamos para adentro ¿A qué has venido? A verte La pregunta es ¿Por qué me tienes agregado como Arte y un corazón? Andrea, yo lo he visto O sea, no me mientas Enseña tus contactos Enséñalos Enséñalos ¿Cómo me tienes agregado? Y, efectivamente, me tienes como un corazón Andrea, me tienes como un corazón Si te he fichado Si yo ya lo he visto Ya, no, no Si ya lo he visto Si ya lo he visto O sea, yo cuando estaba arriba en las tinieblas Intentando cazar pájaros No soy cotilla O sea, si tú vienes a mi casa Y de repente yo te veo el móvil Y te veo que me tienes agregado Con un corazón Porque así es una persona muy importante para mí Por cierto, es como un corazón No, Andrea Pero importante a nivel amistad, ¿verdad? No O sea, me estás diciendo que no quieres ser mi amiga ¿Verdad? Vale, vale, vale Este, este, este Ay, 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 ay No quieres ser mi amigo Que no, que no, que no, que no Mira, mira Yo hace esto, pero Pero Escúchame Que yo no te quiero como amigo Mira, yo estoy aquí Andrea Vale, vale Menos mal que no puedes llegar a absolutamente nada Vámonos de aquí Porque yo no quiero saber Nada De Nada Bueno y No, Franela Pero que no, que no le des eso, tío Estás tonto ¿Qué? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Vale, mira Mira, que le quería dar ese globo es tonto Te amo Pa' ti Gracias Gracias, ni leche No 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 A esa se disuelve tu amor por antes Pero, pero, ¿por qué no le quieres dejar al pobre chaval? Mira, está depresivo ya ¿Por qué no? Porque me da pena verlo cada día haciendo el tonto Pero, ¿el tonto por qué? Si mira Bueno, Andrea, si me puedes dar mi chaqueta, porfa La verdad es que se ha adueñado porque Pues eso Franela, ¿tú quieres salir con Andrea? Uy, ¿y tú Andrea? ¿Ves? Franela, tío, no es no No es no, tío Franela, ¿te puedes quedar aquí un rato con Andrea? Pero, Marta, tú y yo vamos fuerte Que tengo que hablar solo una cosita de... ¿De qué vais a hablar? ¿De qué vamos a hablar? De cosas que no puedes saber Pero mira, te dejo buena compañía con Franela Sí Franela es una muy buena compañía, de hecho Uy, nos acompaño mejor No, 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 no No nos acompaño No, pero... Madre, primo ¿Vosotros hablar? Mira, de hecho, Franela Mira, sí, sí, efectivamente es lo que iba a coger Toma, pa' ti Franela, ponte esto que a lo mejor le hagas O sea, eres un guapetón, ¿eh? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Eh, mira Eh, 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 ya está, ya está Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos, chill Vale, cierra la puerta, corre, corre, corre ¿Ves que se va a hablar? 100%, 100% 100% ¿Qué pasa? Que me raya, tío, lo de alta Lo que yo creo que te gusta A ver, es que... Más o menos O sea, soy una persona muy importante para mí Ya lo sabes Estuvimos juntos Y hemos pasado muchos momentos bonitos Y normal que todavía, pues, me... ¿Sabes? A ver, ¿qué es lo que me tienen a escasecir, Nacar? Pues, a ver Te tengo que contar una cosa sobre Andrea A ver, ¿qué cosa es sobre Andrea? Porque yo sobre Andrea Ya estoy como saturado O sea, me gusta otra chica Y estoy todo el rato escuchando Solamente la palabra Andrea, 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 Andrea Ya, pero... No sé Que a Arta le gusta a otra chica ¿Qué? A mí también me puede gustar porque es chico Y esté por Arta, ¿sabes? Tú no tienes que raya por eso O sea, yo creo que Andrea Te quería y te quiere por interés ¿Tú crees que Andrea me quiere por interés? Sí, sí 100% Te quiere por interés Porque lo digo yo Y lo dice todo el mundo A ver Esa vez que tú y yo vamos a mis amigos Que nos llevamos muy bien y ya está A ver, ya Vale, pero no te quiero ver así ¿Tú crees que es real Que Andrea me va a querer Solamente por interés Y por eso me dejó Quiso volver Y ahora otra vez quiere volver ¿Cuando se ha dado cuenta Que a mí me gusta otra chica? Sí Y cuando se ha dado cuenta De que le han quitado la cuenta de TikTok Uy, rayado, lo onda, tío Y nos veía más fácil Que me dieras un abrazo Un abrazo, amigos No te ilusiones, ¿eh? Uy, es verdad Le han quitado la cuenta de TikTok Y creo que quiere subir Y por eso quiere volver con... Claro, claro Andrea tenía 1,4 millones Pero le quitaron la cuenta de TikTok Y ahora tiene creo que unos 60.000 O unos 70.000 Escucha, no están Vamos a entrar Vamos a entrar Entra, entra, entra Tranela ¿Eh? No, eh Están grabando un TikTok, ¿ves? Te lo he dicho Eh... Andrea, una pregunta Hablando de TikTok ¿Tú cuántos seguidores tienes en TikTok? No, he perdido la cuenta Sí, sí, sí Ya sabemos que has perdido la cuenta, Andrea ¿Pero cuántos seguidores tienes en TikTok? Sí, casi 100k ya, ¿eh? Sí Casi 100k Lo que hace grabar con harta, ¿eh? Uy, 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 chicos A ver, la verdad es que hemos venido aquí para hablar con Andrea ¿Vale? Realmente, Franera Sabemos que a ti te gusta Andrea Pero no sabemos si a Andrea le gusta a Franera Y tampoco sabemos si a Andrea le gusta a alguien en general Lo que sí sabemos es que a mí me gusta una chica Entonces, eh... Realmente hemos venido aquí Bueno, un segundo, vente, vente Bueno, y me falta a mí Los Real Panas Vení a los Real Panas Tú, Andrea, ponte ahí Ponte más lejos porque los Real Panas Me voy a avanzar a la cama Bueno, te espero en la cama, ¿vale? Oh, eso es muy hardcore, ¿eh? Es muy hardcore A ver, Real Panas Escuchadme muy bien Tengo una pregunta ¿Vosotros creéis que Andrea me quiere por interés? Yo te he dicho que sí Franera ¿Qué habéis hecho mientras que nosotros estábamos con Naka? TikTok ¿Seguro que solo TikToks? Esa Franera también lo quiere por interés Por el TikTok Uy, si ha hecho solamente contigo TikToks Yo realmente creo que también te quiero por interés Claro, pero a Franera nos la acaba de convencer Porque tiene pocos seguidores Bueno, Franera Seguir a Franera en todo el mundo En TikTok En TikTok En TikTok Se lo dejamos aquí para apoyar a la causa Y también me podéis seguir Si queréis que yo tengo menos seguidores ¡Sí! 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 Pues en el caso A mí también me podéis seguir Tengo casi 3 millones de seguidores En el caso ¿Qué me recomendáis para una chica A la que creo que le gustó solamente por interés? Pues yo te recomiendo Que no vuelva a casa ¡No! 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 Es igual Franera Así es igual Franera, ¿tú quieres que vuelva a casa? Claro ¿Estás bien? ¿Te gusta engancharte a ella? Está bien ¿Qué me ha pasado? Engánchate con esto ¿Qué me ha pasado? Te juro Ahora sí Vamos a dejarnos de tonterías Tengo que averiguar ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? Es que abrata más guapo, bro Pero cállate, bro Hermano Déjame tranquilo ¡No! 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 Es que te mereces los cuchillazos y todos los que te vayas a dar ¡Pasa! ¡No! ¡Pasa! ¡Andrea! ¿A ti te molesta que Franera te vese? ¡No! ¡No! Mientras que no sea en la boca, ¿verdad? ¡Es claro! Como amigos O sea, tú a Franera realmente lo consideras uno de tus mejores amigos, ¿no? Y en plan, te da igual En plan Lo que no quiero que pase es que te sientas ultra mega incómoda aquí en casa por Franera Es lo que hay O sea, pero, o sea, no te disgusta, ¿no? A ver, no, pero que estoy encima de mi todo el rato a lo mejor Hay que, a Franera hay que, hay que meterle un puñetazo, ¿no? A Franera hay que, habrá que tirarlo a la piscina para que deje a Andrea A ver, Andrea Yo te voy a hacer una pregunta bastante fácil ¿Por qué has querido volver conmigo dos veces? Es decir, la primera, cuando rompisteis conmigo, quisisteis volver, yo no acepté Y ahora creo que estás queriendo volver otra vez conmigo ¿Por qué? Sí, pero tampoco quería que me, no supieses ahí tan siomao, ¿sabes? Sí, lo sé Pero la pregunta es, ¿por qué quieres hacer eso? Esa es la gran pregunta Eso es lo que yo te quiero preguntar Porque sí, porque me has hecho muy feliz, la verdad Sí, yo, yo entiendo que yo te haya hecho, por así decirlo, muy feliz Pero solamente es porque yo te he hecho muy feliz o por otras cosas Porque eres tú, tú en un momento que me he vivido me has hecho sentir muy especial, la verdad Sí, Andrea, lo entiendo Pero solamente es por eso 100% Claro, porque va a ser Solo por eso Solo por eso 100% 100% Y qué pasa si te digo que me gusta otra chica Y que lo has dicho 400 mil veces, pero no puedo hacer nada Si te gusta otra chica, pues, o sea, ya tú, pa'lante, ya qué sé Ay, pero yo no quiero decir padres, Andrea Tú y yo somos amigos Solamente amigos Amigos ¿Y? Bueno, pues yo ya me voy para mi casa Pero no quiero que te enfades, Andrea No quiero que te enfades, pero yo no me he hecho mi casa Pero que yo no quiero que te sientas ofendida Sí, pero es que está cerrado, Andrea, tienes que abrir la puerta Es que yo no quiero que te sientas mal, pero es que es la verdad Bueno, es que me da igual Bueno, sí, te da igual, pero ya es que no es mi culpa, Andrea Pero nada, si te quieres enfadar conmigo porque yo no haya hecho nada Muchas gracias al arma de subir Tik Toks y historias Muchas gracias Si te quieres ir, pues, pues tampoco te voy a hacer nada, ¿sabes? Tampoco te voy a hacer nada Pues nada, mafiaros, o sea, ¿qué queréis que os diga, tío? Andrea se ha quedado de ir, yo no sé ya ni qué hacer No sé si realmente me quiere por interés o no ¿Harta, harta, dónde estabas, tío? Pues estaba acompañando a Andrea Ah, con razón me ha enviado, me ha enviado un chaval ¿Qué te ha enviado? Me acaba de ir súper enfadada, ¿eh? Creo que no me volverá a casa, ¿eh? ¿Tú crees? La granela está bastante río ¿Tú crees que no me volverá a casa, eh? Vale, ¿y entonces qué? ¿Qué te ha puesto? Mata, harta, me ha hecho el tal, yo soy venía a grabar Tik Toks ¿Solo eso? ¿Cómo que es solo eso? Solo quiere venir a grabar Tik Toks No quiere ni estar con nosotros, ni contigo, ni con nadie Solo viene a grabar Tik Toks y aprovecha Bueno, yo creo que, no sé lo que creo Pero yo creo que después de leer ese mensaje Yo personalmente me voy a quedar un poco rayado Y creo que voy a tener que terminar el vídeo por aquí Porque me sabe un poco mal Y la verdad es que ahora mismo estoy como un poco decepcionadete Por así decirlo Pero yo creo que no es lo que ha querido decir Yo creo que Andrea, sintiéndolo mucho, no va a volver a la juego Pero bueno, Mafia Rosa, esto se decidirá Voy a hablar con ella fuera de cámaras Seguro que ha sido un error o no ha sido un error Pero bueno, Mafia Rosa, muchísimas gracias por ver el vídeo No vamos a acabar el vídeo Mal, no vamos a acabar el vídeo Haciendo el deprimido Eso no sería particular del ruso más loco de todos los locos de YouTube Muchísimas gracias, Mafia Rosa Suscribiros a canal, darle un pedazo de like Y estoy hasta aquí Adiós